hola queridos amigos en casa contigo bienvenidos y bienvenida maría así está muy bien bueno todos sabemos que yo en plato ya internacional pero que es muy nuestro que es la típica tortilla de patata española que la tenemos en nuestro canal y con mucho éxito por cierto pues nada hoy vamos a rizar el rizo y esa tortilla de patata típica española la vamos a rellenar con agarrados con jamón con queso y con bacon y el resultado es no os lo puedo ni decir absolutamente irresistible y con muchas aplicaciones muchas porque podemos comerla como un pinchito con una gotita de mayonesa ya ni te cuento en un sándwich un bocadillo típico español con el pan crujiente muy variado y un plato también consistente como para hacerlo para primer plato o para el plato único si te lo acompañas con un poquito de ensalada pues bien que necesitamos para esa tan especial tortilla que vamos a hacer pues los ingredientes son los siguientes tres patatas medianas o tres cuartos de kilos seis huevos una cebolla cortada en juliana fina cuatro lonchas de jamón york ocho lonchas de queso tipo semiguda edan alguno que funda bien seis lonchas finas de tocino o bacon troceado sal y aceite pues nada pues nada pues vamos a empezar lo primero vamos a pelar la patata con que garbo de a gusto bueno pues como veis ya la tengo pelada y ahora vamos a ir a hacerle el corte se lo vamos a hacer en juliana yo la voy a cortar en dos partes y empezamos a lonchear porque así nos va a salir una loncha del mismo tamaño y del mismo grosor y así pues lo vamos haciendo con todas las patatas igual cuadraditos tipo cuadradito como no juliana realmente sino juliana cuadraditos cuadraditos espera 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 que he dicho que las corterías en cuadraditos y evidentemente estos son triángulos claro siempre depende del tamaño de la patata ay marín me tengo que poner las gafas más a menudo de vez en cuando o sal ya las tenemos y vamos con la sartén vamos a calentarla a fuego medio bajo porque lo que queremos es que se nos caliente para atemperar un poquito el aceite porque como vamos a pochar la patata o solo que nos atempera un poquito vale bueno pues ya ha pasado un minuto ya tenemos la sartén caliente vamos a ponerle el aceite y esto lo mismo lo vamos a dejar durante un minuto que se nos temple un poquito bueno pues ya tenemos el aceite templado y vamos a ponerle la patata veis ya empieza a crujir un poquito pues esta es la temperatura que queremos siempre fuego medio bajo la vamos a tener echando pues como unos cinco minutos más o menos pero siempre dándole vuelta para que nos vaya el calor todo uniforme a la patata bueno pues como veis ya empieza a pocharse ya está un poquito caliente la patata pues ahora le vamos a bajar el fuego y le vamos a dar como cinco minutos recordando siempre dándole vueltas mientras pues vamos a cortar la cebolla que lo vamos a cortar igual que la patata vamos a hacerle un corte al medio y la vamos a cortar finita bueno como veis la patata ya la tenemos un poquito transparente pues vamos a incorporarle la cebolla aquí la cebolla yo no la he utilizado toda porque es muy grande y para el peso de la patata pues esto yo creo que es la medida exacta el que quiera con mucha cebolla pues se lo puede poner perfectamente ahora lo vamos a sazonar sólo la mitad entonces le vamos a poner un poquito de sal la mitad de la sal la mitad más o menos también al gusto que no guste mucho con sal pues eso y le vamos a dar un poquito más de calor removemos y así durante 10 15 minutos dependiendo también de la patata siempre observándola porque lo que queremos es que se poche y no se fría rico va a estar esto bueno pues como veis la patata ya empieza a coger un color un poquito dorado pues ya la vamos a retirar como veis tiene espuma no importa porque nosotros hemos utilizado aceite de girasol si utilizáis aceite de oliva pues no le va a salir es el proceso de la propia aceite de girasol pero nos gusta el aceite de girasol por eso lo hemos hecho en ella entonces ahora vamos a escurrirla me acercas un diseñador si el escurridor aquí y aquí vamos a escurrir la patata vamos a quitar el fuego y vamos a escurrir veis que doradito más bueno tiene que apetito está ideal pues ésta la vamos a dejar escurrir mientras se escurre pues vamos a hacer los huevos importante vamos a va a partir el huevo yo lo voy a hacer de uno en uno porque porque a veces sale un huevo malo no tienes que tirar todo entonces de uno en uno bien siempre cuando hagas cantidades de huevo siempre de uno en uno y así todos que estén bien sanos y esa y ya tenemos los seis huevos aquí vamos a ponerle sal yo vuelvo a repetir al gusto la sal nunca hay una medida exacta siempre al gusto del que lo vaya a consumir vamos a batir los huevos y yo lo voy a batir con varilla porque lo que quiero es que nos dé un poquito de volumen a la tortilla coja aire que coja un poquito de aire porque nos va a dar más altura entonces lo batimos así muy batido el huevo bueno pues como veis ya tenemos el huevo batido tiene espuma pues ya le hemos dado el volumen que queremos vamos a ponerle la patata y lo vamos a envolver ya la tenemos bien envuelta pues ahora vamos a poner la sartén a calentar aquí es importante que la sartén esté bien caliente entonces vamos a poner a un fuego medio bajo un poquito alto pero no alto del todo sino entre la mitad que se nos caliente entre la mitad y alto y alto pero sin llegar pues ya tenemos en la sartén un poquito caliente pues de la misma aceite de freír la patata vamos a ponerle un poquito por abajo humedecemos como ya tenemos el aceite caliente pues vamos a adelantar un poquito ya está caliente pues vamos a ponerle la patata y aquí vamos a hacer como dos partes le vamos a poner la mitad y vamos a cuajar lo vamos a empezar a mover un poquito para que no se nos pega abajo lo vamos despegando con la espátula por las los bordes de la sartén que nos vaya cogiendo formita y el fuego como aquí en medio ya abajo porque lo que queremos que se nos haga muy lento pero que no se nos vaya a quemar no 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 estar demasiado bajo porque así evitaremos que se nos pegue y se nos queme veis que ya está un poquito flotando pues ahora vamos a hacer la segunda parte vamos a empezar a ponerle el relleno y le vamos a poner primero queso y la vamos a cubrir capa de queso primero una capita de queso que nos cubra si tenéis que partirla por no os importe la partís porque esto se va a fundir y le vamos a poner el jamón de york aquí vamos a bajarla mientras que estamos haciendo el relleno y la movemos o sea ha bajado el fuego un poquito hemos bajado el fuego un poquito y le ponemos ya la capa seguido le vamos a poner el bacon como veis ya lo tenemos frito y cortadito le vamos a poner una capita de bacon que ha bajado el fuego un poquito más para terminar de ponerle la capa de queso ahí cubierto y ahora le ponemos el resto a movemos y ponemos el resto fuego bajito y lo dejamos que nos cuaje un poquito como cuanto tiempo pues aquí le vamos a dejar como un minutito y luego ya le vamos a dar la vuelta siempre moviéndolo por los lados para que no se nos agarre ahí como veis ya se nos mueve se está separada de la sartén vamos a dar la vuelta yo utilizo una tapa podéis utilizar una tapa un plato pero siempre que os cubra la sartén para no tener problema a la hora de darle la vuelta veis no tenemos problema que salero y se nos va a cuajar perfectamente hacemos lo mismo le vamos dando formita y aquí ya el fuego el mínimo que podáis porque tiene que cuajar derretir el queso entonces le vamos a tener que dar un poquito más de tiempo pero menos temperatura unos cuatro minutos más o menos bueno pues como veis ya la tenemos os dais cuenta se nos ha quemado un poquito no quemado sino que se nos ha tostado porque la temperatura es importantísima siempre el fuego bajito deja deja que va a estar yo le he dado dos vueltas vamos a coger ya la última porque ya está cuajada veis este es nuestro dorado vamos a pasar al plato que como sabéis que esté ya cuajada pues muy sencillo con un tenedor limpio pincháis que sale limpio no hay restos de huevo está cuajado bien hasta la tortilla nos ha quedado una tortilla doradita pero el fuego es muy importante porque en un momentito vamos a quitar el fuego y vamos a poner un pinchito de tortilla para que veáis el fundido del queso un pinchito de tortilla como se ve el fundidito que lo estoy viendo una pinta bárbara ahí está como veis wow tenemos nuestra tortilla rellenita y le vamos a poner pues un poquito de lechuga para tener un plato un poquito completito como huele para que trabajes a gusto ahí y el tomate pues se lo he cortado en cuadraditos más o menos como lo queráis poner y aquí tenemos nuestro pincho de tortilla pincho de un ten-ten-pie una comidita pincho de tortilla ten-ten-pie comidita lo que vosotros queráis depende de la cantidad que pongáis en el plato que cosa más sabrosa más rica y además una tortilla española muy original verdad mar y que va a gustar a toda la familia pues nada tenéis que hacerla y tenéis que saborearla o sea que muchos besos para todos muchas gracias por estar aquí en casa contigo y muchas gracias marie por esa tortilla espectacular besos